Buenos días a todos en casita, yo soy la profesora Paulina Ramírez Ramos de la asignatura de danza. Conmigo van a estar trabajando las pausas activas. La pausa activa del día de hoy tiene que ver con bailes y danzas de México. Así que veremos el descanso básico del estado de Yucatán. Con la canción Almudes. Comenzaremos por explicar cómo se van a mover tus pies. Comenzaremos por explicar la parte de los pies. Tu pie, ¿qué va a hacer? Va a haber una elevación y una ligera flexión en la rodilla. Y cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro. La parte de arriba. Tus brazos se van a ir en un ángulo de 90 grados, ¿vale? Y ahí se van a mantener. Los deditos son como si fueras a chasquear. Y ahí se mantienen durante todo el descanso. Cada dos elevaciones vas a ir girando por flanco de la siguiente manera. Empezamos girando hacia la derecha. Y queda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y se va de regreso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora lo haremos con música. Si quieres arriesgar y lo vamos a poner un poquito más complicado, vamos a utilizar una botella. La botella va a ir en la cabeza. Y ahora sí, va todo el descanso. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Esperamos tu video. Y nos vemos la próxima. Buenos días, queridos alumnos. Mi nombre es Sheila Rivera. Y estoy a cargo de la asignatura de español para los alumnos de segundo grado. ¡Bienvenidos! El día de hoy hablaremos de las palabras tetrasílabas. Para esto, primero recordaremos qué es una sílaba. La sílaba es una agrupación de letras que se pronuncian en un solo golpe de voz. Es decir, juntas. Cualquier palabra puede dividirse en sílabas. Ten en cuenta que en el español cada sílaba debe de tener por lo menos una vocal para poder pronunciarla. Las palabras se pueden clasificar de acuerdo con el número de sílabas que las conforman. Por ejemplo, el día de hoy estudiaremos las palabras tetrasílabas. Estas se componen de cuatro sílabas. Como claramente, apestoso y chocolate. Pon mucha atención. A continuación te voy a mostrar otras imágenes con ejemplos de palabras tetrasílabas. Así la vas. ¡Gracias! 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 Por otra parte, las canciones infantiles también favorecen tu aprendizaje, pues te ayudan a aumentar tu vocabulario. Es decir, que conozcas más palabras. Y tú, ¿conoces alguna canción infantil que contenga palabras tetrasílabas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!